La belleza se refleja en una joya. ¿Eres una de esas personas que te gusta ganar dinero extra? Pues aquí te tenemos la solución. Te ofrecemos la oportunidad de aumentar tus ingresos, hacer realidad tus sueños y alcanzar el éxito. Únete a nuestro club de joyas de oro para que ganes mucho dinero. Llama ahora mismo al número que aparece en pantalla y con tu orden recibirás una membresía para tus grandes descuentos, un catálogo con bellos diseños y tus primeras 10 joyas para empezar tu propio negocio. Las joyas son muy fáciles de vender. Solo mira a tu alrededor, en tus amigos, vecinos o familiares. Siempre ellos tienen que lucir una joya. Además, por ordenar hoy recibirás un regalo, un estuche para que muestres tus joyas y empieces a ganar al instante. Cambia tu vida, gana dinero rápido, empieza tu negocio desde tu casa, sé tu propio jefe y recuerda que el oro jamás pasará de moda ni pierde su valor. Llama ya mismo.